Mi rancho de Puerto Verde Ya no te volveré a ver Lo bueno es que aquí nací Y aquí fue donde quedé Lo único triste del caso Que no volví a Monterrey Donde quedaron mis hijos Que jamás olvidaré No existe dolor eterno Para personas normales No hay mal que dure cien años Ni persona que lo aguante Pero al irse un ser querido Ahí voy a retractarme Mas si el que se ha ido es un hijo Que gran dolor pa' mi madre Nací en el 95 Y me fui en el 22 Fueron 27 abriles Los que me dejó mi Dios Para estar junto a mi gente Ese tiempo me bastó Tuve momentos felices Y un último amargo adiós La verdad no fui un santito Pero tampoco fui malo Sé que van a hablar de mí Los hechos y comentarios La confianza es enemiga Yo mismo lo he comprobado Perdí con la última carta El día primero de mayo De verdad que tenía planes Mi junior venía en camino A Monterrey, Nuevo León Poco antes me hubiera ido Ya no pude conocerte Te pido perdón hijito Mi intención no era fallarte Fue jugada del destino Causé dolor a mi madre A la hora de mi partida De verdad no les deseo Que esto les pase algún día Sé que hay sangre de por medio Es la misma dinastía Más somos de carne y hueso Y el karma ese nunca olvida La forma en que me tumbaron La verdad no la esperaba Que en los brazos de mi padre En los brazos de mi padre Las fuerzas se me acababan Cualquiera puede juzgarme Pero esto fue una emboscada Y pa' los que no lo saben Si esas dos trocas hablaran Que Diosito los perdonen Y por acá nos miramos Si pudieran preguntarme Yo ya los he perdonado Ojalá y todo cambiara Es lo que yo estoy deseando Pues para mí los problemas Nunca fueron de mi agrado Adiós mi madre querida Adiós hermanos y primos Sé que me van a extrañar También mi padre y mis tíos Ahí les encargo a mis hijos Yo ya estoy con mi abuelito Yo fui Erick Noe Castillo Bárcenas mi otro apellido Amigo 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 Amigo